Bienvenidos al sorteo de Stalker de España, el sorteo más corto de la historia, pero ahora son las 8 y hemos enfocado 159 sin cortar y se va a proceder al sorteo. Aquí está la urna, el último regalo de Tecta, y aquí están los participantes, pero voy a... voy a nombrarlos antes de meter... Esto está al revés... Hostia, pobre Bas, lo habíamos dejado acá abajo. Bueno, voy a meter a los participantes, por un lado terminator, se dobla una vez, dos veces, y voy a hacer lo mismo con todos. Ascandir... No te muevas... Finte... Glycerard... 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 Iván Chacal... Teñora... Dej... Teñora… Teñora... Teñora... Este... Es Tikta... Tol Tol Balmor Hilarius Ibas Que lo habíamos dejado abajo Se deja de reposar Está aquí todo Y sin dejar de sacar la caja mágica Vamos a comprobar que estamos siguiendo el horario previsto Pero sin dejar de enfocar la caja Y... Vamos a hacer un zapi Wow, esta le gusta la de él Un saludo Este es muy visto En el foro Se nota que no está ni ensayado Bueno, vamos allá Más abajo Siguen los mismos Si alguien los quiere contar Con el pause Y... No dejes de enfocar la caja La sorpresa Que os tenía reservada Aunque no sé si la he mencionado al final Es que no vamos a sortear solo un juego Vamos a sortear dos Así que lo hacemos Y... A ver... Salgamos el primero Vamos a hacer un pleno Vamos a hacer un pleno No acerques tanto Nos dejamos todo Pero si no es luego delante Vamos manipulados Y no miro Si me ve que no miro Pues que se vea Y el primer ganador que se va a llevar una copia Esta es... Hostia... Filter Felicidades Aplausos 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 Gracias por ver el video. Y los de antes también. Glicerard. A mí me gustaría de los a todos uno, pero no puede ser. Balmor. Hilarius. Zascandil. Bas. Nuestro amigo Cachondo. Y Terminator. Que no caiga ni debajo del agua. Lo siento por los que no habéis salido, pero mirad. Ya tienen jugo, edición especial. Espero que la disfruten mucho. Y en el siguiente sorteo, a ver si los demás tenéis más suerte. Y nada. Ya nos veremos con el foro. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.